Un disco de Welco Y por eso he escogido, para cierto, mi amigo Victorio Antes éramos Victorio y un chino Anteriormente éramos de Streaming Reve Ahora, 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 exclusivamente no sé lo que seremos Y... Y bueno, he decidido escoger esta canción porque Me recuerda especialmente a aquellos momentos Probablemente... Probablemente en una de las estrofas, que no las veo Hay una trípola ahí No te hace falta, hostia Probablemente en alguna de las estrofas La haga un poco gaditana Porque dice... Chuminao Probablemente diga chuminao O chumina Chumina ¿Por qué? Por aquí hay muchos componentes de la familia fraile Ellos empleaban mucho esa palabra Lo han dicho muchas veces Manolo también chuminao Entonces, quiero que sepáis que cuando diga chuminao En vez de chuminao, diga chuminao Es por ellos Por todas las familias fraile también ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!